Durante la inauguración en Tegucigalpa del foro Impacto Violeta, representantes de Naciones Unidas y la Unión Europea expresaron su preocupación por la violencia contra las mujeres en aumento en el país. La directora de ONU Mujeres en Honduras, Margarita Hueso, aseguró que la violencia machista requiere un abordaje urgente para evitar que las muertes violentas de mujeres sigan creciendo. El abordaje de esta realidad, de esta situación, es urgente y en este abordaje hay que definir una estrategia integral entre el Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo y entre los diferentes actores de la sociedad civil, porque de lo contrario el incremento puede ser mayor y creo que eso ya no se debe permitir. La directora de ONU Mujeres también pidió a los medios de comunicación calificar como feminicidio estas muertes, dada su preocupación por la llamada normalización de la violencia contra las mujeres en el país centroamericano. Y yo aquí hago un llamado también a la prensa, a ustedes, para que lo califiquen tal como es. Es un femicidio que significa asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Se da en contextos sumamente patriarcales, de alta conflictividad, pero mire usted que increíble que tenemos cifras más altas que en países en situaciones en guerra, por ejemplo, con este fenómeno. Y a nivel centroamericano, lamentablemente, tenemos el primer lugar en número de femicidios. Durante la inauguración del foro, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, lamentó que Honduras registre este año más de 60 feminicidios y más de 7.100 asesinatos de mujeres entre 2005 y 2022.